En la clase de hoy vamos a estar hablando cómo voy a empezar a conocer mi Instagram, conociendo mis redes sociales, conociendo este mundo de Instagram como tal, vamos a estar hablando del día de hoy. Entonces, primeramente les traje acá, acá les voy a compartir mi pantalla, porque quiero que estén con lápiz y papel y estén súper pendientes de esto que les voy a estar diciendo acerca de lo que es Instagram. O sea, vamos a decir que esta es tu cuenta, vamos a decir que apenas te creaste tu cuenta, vamos a decir que apenas estás empezando lo que es este mundo de Instagram, no sabes absolutamente nada de él, y lo primero que vas a hacer es una foto de perfil, no sea un perrito, un gatito, nada de eso, vas a llenarme tu Instagram de fotos tuyas, la mayoría de las fotos, la mayor cantidad de fotos posible, ya yo puse varias fotos acá, ya yo tengo fotos, pero vamos a decir unas 30 fotos. Entonces, empieza a buscar fotos de tus hijos, empieza a buscar fotos de perritos, empieza a buscar viajes que hayan hecho, empieza a subir contenido a esas fotos también, a dónde fuiste, qué fue lo que hiciste, exactamente para que la gente pueda empezar a ver algo de ti una vez que te empiecen a agregar. So, otra de las cosas de tu Instagram que es sumamente importante después de la foto de perfil y las primeras publicaciones, es que tú vayas a donde dice editar y vas a editar lo que es tu biografía. So, vamos a decir que tú eres mamá, mom of two, o lo que le ponen en español, mamá de dos. Entonces, buscas un emoji, vamos a buscar el emoji. Vamos a buscar una familia bonita para que no, es también, no, pero son mamá de dos. Ok, mom of two, entonces puedes poner wife, o sea, si estás casada, vamos a decir que estás casada, o estás soltera, o estás divorciada, pon esos datos, esos datos a la gente le interesa, saberlos también, quién tú eres, dónde eres. Puedes poner también otro emoji, vamos a decir un anillito, ok. So, otra de las cosas que es muy importante del Instagram poner son las cinco cosas que te definen. Vamos a decir que tú vives en Miami, vamos a decir que tú tienes un perrito, digamos en mi casa tengo un husky, vamos a decir que te gusta cocinar el love cooking, y vamos a decir que te gusta tocar piano, pianista, no sé, mountain bicicleta o ice skating. Entonces vamos a decir que te gusta patinar, hobby, puedes poner como que hobby patinar. Una de las cosas que les voy a recomendar muchísimo antes de poner esto acá en la biografía, ustedes pueden ir a sus notas, ¿dónde están mis notas acá? Ustedes pueden ir a sus notas, y en sus notas pueden ya escribirlo para que se les sea mucho más fácil, después copian y pegan nomás. So, vamos a decir que esta es tu biografía. Ok, ¿qué más te gusta? Puedes poner también un quote, decir, no sé, algo que te motive, whatever. Puedes poner también eso. Puedes poner algún tipo de hashtag, vamos a decir que te gusta la decoración, y entonces eso también es muy bueno que lo incluyas en tu biografía, un hashtag, aunque sea. So, vamos a decir que esta es tu biografía, trata de ser lo más explícita posible, y la vas a poner ahí. Ok. Done. So, ya pusiste, ya hablaste acerca de tu biografía, y entonces ya de esa manera vamos a poder tener algo diferente. So, yo lo voy a quitar porque ya no soy mom of two, ni tampoco soy wife, pero así puedo poner, fíjense, engage. No sé cómo se escribe eso. Va a poner comprometida. Comprometida. Ok, vamos a decir. Ya, perfecto. Comprometida, Miami Husky Love Cooking Record. Ok. So, otra de las cosas que es sumamente importante, después que tengas esa biografía bonita, tú vas a ir para la parte de buscar tus highlights. So, puedes ir literalmente al Safari, y ir a la parte donde, a Pinterest, y en Pinterest encontrar highlights. So, vas a poner highlights. Te estoy enseñando desde que estás empezando, básicamente. Highlights IG. Vas a poner así en Pinterest, y vamos a buscar, vamos a decir, voy a buscar cualquiera, no estoy muy, muy picky, la verdad, para los highlights. Vamos a decir este mismo. So, lo vas a salvar, uy, ¿qué hice acá? Lo vas a salvar, ok, se me fue. No, este no, porque este lo tengo usado en otra de mis perfiles. Vamos a decir este mismo. Hay algunos highlights que te van a mandar a páginas y cosas así. So, si no lo puedes guardar, ven, aquí te dice agregar a fotos. Vamos a decir que te van a sacar como que varios parecidos a ese que estás poniendo. So, agregar a fotos. Viene este que de bonito. Agregar a fotos. Me encanta este. Agregar a fotos. ¿Viste? Ok. So, ya una vez que tienes los highlights de lo que se trata tu vida, no pongas mucho, trata de poner 3, 4, 5, no una gran cantidad, lo vas a poner acá, en esta parte, en tus historias, que ahorita vamos a estar hablando un poquitico acerca de lo que son tus historias, pero vamos a ponerlo ahí, en las historias. Y así, una vez que lo tengas puesto en las historias, vas a cada uno de esos, de esos, uno de esas figuritas, hay un botoncito ahora que va a aparecer aquí abajo a la mano derecha. Si ustedes ven un corazoncito, si ustedes literalmente van a agregar ese corazoncito y van a poner un nombre ahí. Vamos a decir Achilles, que es mi perro. Y ven, va a aparecer ahí. So, vamos para el próximo. Vamos. Feed Life. Ok. Vamos para el próximo. Cooking. Vamos para el próximo. Travel. Vamos a decir, vamos a decir, vamos. Perfecto. Entonces, vamos a decir que ya ustedes pusieron esto. Yo tengo esto acá de mi account para que la gente sepa quién soy yo más o menos, para que tengan una idea, porque apenas estoy empezando este Instagram. para que tengan una idea. So, ya tenemos cosas puestas acá en tu perfil. So, una vez que ya tú tengas esto, que tengas una bonita foto, que tengas lo que es tu biografía, que tengas lo que es fotos, una cantidad de fotos que tú puedas tener. Una vez que tú tengas esto, ya tú tienes la luz verde para pasar para la próxima parte, que sería lo que es como tal, empezar a agregar personas. Que si tú no agregas personas, no vas a crecer tu negocio. So, es sumamente importante que tú agregues personas. So, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos perfecto nuestro perfil, entonces vamos a empezar a agregar gente. Déjenme, antes de acá, no me gusta eso del comprometido. Déjenme ver qué más pongo acá. Ok, ya esta página yo la voy a usar, entonces, va a poner influencer. Y, no answer. Ok, perfecto. Influencer, voy a ponerle como un, un cosito. Ok, listo. Ya estamos ready para agregar. So, una idea, antes que ustedes empiecen a poner fotos a lo loco, sí suban muchas fotos, pero traten de escribirle algún tipo de sentido a esas fotos. Ahorita yo les voy a enseñar un poquito acerca de lo que es publicar. So, vamos a agregar personas. En Instagram hay muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras de agregar personas. Pero lo mejor es esta barrita de aquí abajo, que es buscar. So, ustedes van a buscar y vamos a buscar personas que sean personas reales. Ok, vamos a decir que tenemos a esta muchacha que está por acá. Y entonces se nota una persona real, ¿cierto? Sí. Entonces, una cosa muy importante. Trata de ahora en este momento que tú vas a empezar a agregar personas, no buscar gente que tenga, no sé, 10 mil, 20 mil followers, porque no te van a seguir para atrás. Y menos una cuenta que, literal, la gente no sabe quién tú eres. Entonces, te va a costar mucho trabajo para empezar a seguir gente. Te va a costar muchísimo trabajo. Entonces, déjenme intentar, vamos a decir, está bien. Ok, so, a ella no la voy a seguir, pero ya hice ahora mismo como que me está dando gente para que yo pueda empezar a seguir personas. So, me gusta buscar gente que sean, por ejemplo, maquillistas, me gusta buscar, artista, me gusta buscar todo ese tipo de personas. Ojo, antes de empezar a agregar personas, ¿quiénes tú quieres estar agregando en tu perfil? Tú quieres estar agregando cualquier tipo de persona, tú quieres estar agregando personas que de verdad te den algo a tu vida, o qué exactamente tú quieres agregar. Y eso es sumamente importante, porque si tú no sabes lo que agregar, vas a empezar a agregar a lo que va a ser por gusto. So, ¿cómo agrego gente? Vamos a decir fake no sé qué cosa. No lo vas a agregar. Primeramente, no tiene un perfil, ni siquiera tienes que entrar, nada más viendo con la foto de portada, literal, si es un gatito, un perrito, o no tiene foto de portada, ¿para qué? Entonces, vamos a decir, Lula, L no sé cuánto, vive en Miami, porque ya lo está diciendo acá. Más o menos tiene un perfil de algo que yo estoy buscando, es una muchacha joven, emprendedora, perfecto, follow. Ya, next, el próximo. Y literalmente, trato de agregar de la misma página a mucha gente, entonces voy lo más rápido posible. Vamos para el próximo, Edincito, Jacob, whatever, son gente. Ok, Alexa, vamos a entrar al perfil de Alexa. Es cubana, como yo, tiene 2.900 amigos, entonces posiblemente, primeramente, como tiene el perfil abierto, claramente la voy a poder agregar, pero ella no me va a seguir para atrás. Entonces, es muy importante que ustedes, mientras más personitas sigan, van a tener mejores resultados, ok? So, vamos a empezar a agregar, gente, en esta cuenta, y les digo, lo más difícil, es cuando uno empieza las cuentas, que la gente, empiecen a confiar en ti, digan, ¿quién carajo es esta persona que me está agregando? ¿Entienden? Que confíen en ti. So, cuando tú empiezas a agregar personas, y tengas una cuenta de 80, 90 personas, mi mayor recomendación es mantenerla privada, hasta que por lo menos sufras, sufras, subas a unas mil personas. So, vamos a agregar, y ya vamos a saltar hacia otra cuenta. So, vamos a decir que, entré en esta cuenta de esta muchacha, es colombiana, vive en Nueva York, Miami, parece, vive en los dos, y entonces voy a entrar a la cuenta de ella, a la gente que la están siguiendo a ella, y voy a intentar mirar más o menos por arribita, ¿qué tipo de personas tiene? So, tiene blogueras, tiene gente así, que de ahí pueden sacar personas. Digamos, una persona así como esta, que ustedes ven aquí, 104 mil seguidores, no te va a seguir a ti, pero, si puedes entrar a los likes de esa persona, ve más o menos qué tipo de likes tiene, que más o menos qué tipo de persona la sigue, y tú puedes empezar a seguir a esas personas. So, esa es una de las primeras maneras, literalmente, buscar amigos de tus amigos, o sea, entrar a cada una de la gente que tengas, vamos a decir que no tienes un perfil tan malo como el mío, que es, sin nadie, recuerdo y repito, esto es un perfil fake, no es un perfil activo para mí, entonces, vamos a decir que, ustedes empiezan a entrar a todos esos perfiles. Otra cosa, tengan ojo, cuando ustedes lean, por ejemplo, no vivo en Colombia, por ejemplo, ¿para qué la vas a agregar? Trata también, de, literalmente, de buscar las personas, y que tú sepas que más o menos viven aquí en Estados Unidos. A veces es un poquito difícil, porque Instagram no te los muestra, pero no importa, tú igual siga agregando personas. También, si tú ves que hacen otras compañías, no agregues a ese tipo de personas, no tienes por qué agregar gente de otros multiniveles, de otras compañías, porque si no vas a estar llena de gente que hacen otros negocios, igual que en tuyo. Entonces, siempre trata de chequear, más o menos, qué es lo que hace la persona, para que de esa manera, no estés agregando por gusto. Me encanta el perfil de esta muchacha, me parece súper bello, y una cosa que se van a dar cuenta, mucha gente tiene los perfiles abiertos, eso aprovechen, que esas personas tienen los perfiles abiertos, para robarle un poquito de seguidores. O sea, literalmente, entrar en su perfil. Si ustedes notan, yo no entro casi en los perfiles de la gente, más bien agrego personas, un poquito a lo loco, y eso deberías estarlo haciendo, si apenas estás empezando tu negocio, si apenas estás empezando a lo que es agregar personas nuevas, lo deberías súper hacer, y súper te lo recomiendo, para que tengas los mejores resultados posibles. Los primeros días van a ser los más duros, porque te vas a sentir perdida, te vas a sentir que no conoces a nadie, pero yo te prometo, que si la primera semana tú te la pasas agregando 250 personas, en la semana completa, usted va a empezar a recibir personas, que quieran saber de su negocio, que quieran saber qué es lo que tú estás haciendo, que te empiecen a seguir, y vas a empezar a llegar a tus primeros 100 seguidores, si tienes un perfil así como este. Entonces, pero es muy importante la constancia, es muy importante que tú sepas el tipo de persona. Vamos a decir que eres mami, que eres mamá, entonces, a las mamás les da mucho miedo, agrega gente a lo loco, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a decir, vas a buscar una tienda de bebé, vamos a decir, no sé, esta es la primera que se me aparece, Babies are awesome. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar Bye Bye Baby. O sea, no te recomiendo que vayas acá, más bien para que tengas idea. Bye Bye Baby es una tienda que es solamente para bebés, supuestamente la gente, los seguidores que va a tener Bye Bye Baby, usualmente son seguidores que son mamás, igual que tú, que como que no agregan a todo el mundo, pero si bien que tú eres una mamá, que tienes hijos, y todo ese tipo de cosas, te va a funcionar de maravilla. O sea, trata de, de que tú conozcas a tu audiencia, que tú conozcas exactamente, y cuando hablas de audiencia, ¿a quién, a qué tipo de personas quieres agregar? ¿A qué tipo de personas quieres que vengan a tu vida, y se queden en tu vida? ¿Y qué tipo de personas son amigos tuyos en tu vida real? ¿O qué tipo de personas son conocidos tuyos en tu vida real? ¿Quieres gente que sean gente estudiada? ¿Gente que, no sé, tengan una maestría? ¿Gente que sean enfermeros, carpinteros? ¿Quieres gente que trabajen en moles? ¿Qué personas son las que tú quieres, con las que quieres que la gente se identifiquen contigo? Y tus cinco cosas, al menos una de las cinco cosas, que te identifican a ti como persona, tiene que tener esa cualidad, esa persona, porque si no, no le vas a llegar, y es por gusto lo que tú estás haciendo. So, cuando empiezas a agregar personas, y vas a empezar a agregarlas a lo loco, vas a empezar a recibir, los que son requests, vas a empezar a recibir, que las personas te van a buscar para atrás, y van a decir, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tú haces? Etcétera, etcétera. Al principio les digo, es bien difícil, y lo sé, porque no, no es fácil que las personas, empiecen a creer en ti. So, tú tienes que ser la primera, de empezar, a interactuar con esa gente, que estás siguiendo ahora, y ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, otra de las maneras, en donde, puedes empezar a agregar, nuevas personas, vamos a decir que, otro lugar, que puedes buscar, si ustedes se fijan, aquí en el área de buscar, está el donde dice, top, que te va a enseñar, como que las top cuentas, de los seguidores que tú sigues, siguen esas cuentas. Entonces, vamos a ver, más o menos, quiénes son esas personas. Por ejemplo, esta es una muchacha, que hace Kiro, y yo voy a empezar a hacer Kiro 100% más fuerte, y claramente está, voy a buscar los seguidores de ella, para ver exactamente, qué tipo de personas ella hace, qué tiene. Entonces, quizás empiece a entrar en algunos de ellos, para más o menos, ver quiénes son, y tener una idea, de quiénes estoy agregando, porque eso es sumamente importante. Entonces, otra cosa es accounts. So, ustedes pueden en accounts, por ejemplo, buscar María, y le van a salir, una serie de cantidad de Marías, que quizás están de los amigos, de tus amigos, de los amigos, y los amigos. Entonces, tú puedes entrar a cada una de estas Marías, ¿ok? A cada una de estas Marías, y las puedes empezar a agregar. Entonces, casi siempre, estas personas, van a ser amigos, de la gente que tú tengas ya. Entonces, cuando te dé esto Instagram, tienes que tener mucho cuidado, que no sea de alguno de los distribuidores, que ya tú tienes, por ejemplo, o sea, cuéntame si a mí. No voy a agregar ninguna de estas Marías, claramente está. Pero cuando tienes mucha gente, que tú sigues, sí es una muy buena manera de buscar personas. So, lo próximo es los hashtags. Los hashtags, vamos a decir que tú vives en Miami. So, puedes poner hashtag Miami, y te va a salir que 65 millones de personas han puesto hashtag Miami. Entonces, cuando tú pones hashtag Miami, te va a aparecer acá una serie cantidad de personas que viven en Miami. So, te va a empezar a salir personas que viven acá. Entonces, vamos a decir, puedes darle follow, y si te fijas, cuando yo entro acá, aquí arribita, dice, como para que tú puedas seguir a esa persona, ¿ven? Le das follow, follow, si te gusta, claramente, lo que está publicado de esa persona, y te fijas más o menos en los likes que tiene, porque, por ejemplo, una persona que tiene esa cantidad de likes, es un poquito difícil que sea un Instagram que apenas está empezando. ¿Ok? So, very importante, un Instagram que esté empezando, ustedes tienen que interactuar con la gente muchísimo, necesitarle un comentario, que la gente las empiecen a conocer, porque la gente le va a dar miedo al principio, es decir, no saben quién tú eres, de dónde tú eres, no tienes followers, so, piensen en todas esas cosas. Otra de las cosas que puedes poner, los hashtags, puedes poner make up, puedes poner, ¿bien? Make up tutorial. So, si ustedes cliquen ahí en make up tutorial, te van a salir 23 millones de make up tutorial. Entonces, literalmente, tú puedes entrar en uno de ellos, ir a los likes, y empiezas a agregar de esos mismos likes a todas esas personas. So, esa es otra manera más, la cual tú tienes para agregar, personas que tú quieras ver quiénes son, de dónde son, etcétera, etcétera. Otra de las maneras, aparte de los hashtags, tienes places. La parte de places, a mí me encanta, porque te da la opción, de buscar locales que estén en el área. Vamos a decir, yo ahora estoy acá en Miami Lake, so, vamos a buscar ese, ese location que me dio ahí, make up by Ali. Entonces, ¿ven? Me va a aparecer, me va a aparecer esta persona, que bueno, por cierto, me encanta. su make up Alice, ven, tienen todo lo que yo estoy buscando. Entonces, la voy a agregar, porque literalmente, es una persona a la cual puedo agarrarle muchísimos seguidores. y voy a ir a sus followers nuevamente, voy a ir a sus followers y voy a ver la gente que está. So, no vamos a agregar, sí, esta primera, sí, este que tiene un nombre árabe, este que tiene una cosa bien rara ahí. Vamos a empezar a agregar el segundo, este hombre tampoco, Bruce, no sé qué cosa, porque es un hombre, Ana, no sé qué cosa, porque no, Carmen Fernández, Carmen Fernández, tú puedes entrar, Carmen Fernández, humilde, sencilla, o sea, no tiene muchos seguidores, o posiblemente sí te agregue para atrás. Mientras más seguidores tengan la gente, créanme, es más difícil que te agregue. Entonces, intenta primero con gente que tengan pocos seguidores, o por eso, al principio no podemos ser muy exquisitos, sino que tratar de agregar la mayor cantidad de personas posible. ¿Ven? Esta no tiene tampoco muchos seguidores, o posiblemente sí te agregue para atrás, posiblemente, y sobre todo si ustedes ven que hay gente que sigue a muchas personas, por ejemplo, esta muchacha de acá, oh, y eso es otra de las cosas que se me olvidó, nunca tengan menos aquí que aquí, ¿ok? Eso es sumamente importante, y creo que no lo había puesto, siempre tengan, siempre tengan más seguidores que siguiendo, entonces una vez que esas personas, tú empiezas a interactuar con ellas, no te siguen para atrás, boom, la dejas de seguir, no te gusta lo que posteas, boom, la dejas de seguir, siempre mantengan este más elevado, que este, ¿ok? So, eso es algo que les puedo decir, que es sumamente importante, que ustedes pueden hacer. So, esas son las maneras más sencillas, también puedes buscar, acá en el buscador, por ejemplo, puedes buscar, MUA, que eso es como Makeup Artist, y te van a salir varios maquillistas, maquillistas, y eso, puedes buscar blogueras, un blogger, puedes buscar también youtubers, youtuber, entonces te van a empezar a salir hashtag, te van a empezar a salir cuentas de youtubers, y todas esas cosas, o de ahí también puedes agarrar muchas personas, reporteros, un reporter, una persona que sea reportera, también puedes buscar, modelo, artista, todo ese tipo de cosas, ustedes van a empezar a ver, que te va a proyectar una cierta cantidad, de personas, a las cuales tú puedes seguir, y Instagram es muy divertido, porque tú puedes ver literalmente fotos de esas personas, y todo ese tipo de cosas, designer, los designers atienden a traer mucha gente para ellos, pueden buscar boutiques, puedes buscar restaurantes, puedes buscar también infinidades de cosas, que puedes buscar, lo que tú tienes que saber, dónde buscarla, y empezar a llegar a las personas correctas a tu perfil, ¿ok? So, ¿qué sería lo próximo? Lo próximo que vamos a hablar ahora, es acerca de la publicación, cómo yo publico de una manera correcta, para que las personas empiecen a seguir, ¿ok? So, vamos a decir, vamos a crear una publicación juntos, y dejemos buscar una foto, primero, ante que todo, ante que todo, ante que todo, vamos a buscar esta, ok, vas a buscar una foto, la cual esté con luz, esté bonita, esté brillosa, el iPhone mismo, tiene, el iPhone y el Android, los dos, tienen algo súper espectacular, vamos a decir, vamos a tomar un selfie, oh my gosh, lo que yo hago por ustedes, porque literal, el iPhone tiene esta parte de acá abajo, que es como un filtrico, y la foto queda como que más bonita, imagínense, sin filtro, con filtro, ok, so, primeramente, nunca se la tienen de aquí abajo, así como que, tírensela de arriba, con el pelo bonito, si se pueden poner una maquilladita, mejor, a que tengan un buen ángulo, con algo, literal, pueden hacer así como que, working, si están en el gimnasio, déjense una foto, delante del gimnasio, también, que alguien les pueda tirar una foto también, so, vamos a decir esta foto, ok, so, y esta foto, vamos a intentar, editarla ahora, so, hay una aplicación que se llama, Over, que es, literalmente, gratis, ah, si tú, vamos a decir, si tú quieres, puedes usar, Over, puedes usar, Lightroom, que es la que a mí me encanta, me fascina, yo utilizo Lightroom, porque Lightroom es una aplicación, que tú tienes que bajar los feeds y todo, y aquí en la página, les voy a estar dejando, cómo utilizar Lightroom también, que eso va a estar en otro video, pero, literalmente, las fotos quedan tan hermosas, la aplicación es gratis, lo que tú, lo único que compras, son los filtros, so, señores, literalmente, una foto horrible, a veces, te puede salir una foto, extremadamente, bonita, y con, gran, vividez, que se vea, completamente, diferente, entonces, vamos a decir, que yo quiero ponerme esta foto, o que tú tienes un niño, o algo, y quieres poner esta foto, claro, esta no la voy a poner, pero vamos a decir, quieres poner esta foto, te estás como que iniciando, en el negocio, es primera publicación que vas a poner, y vas a empezar, con esto, estoy, estoy, tan emocionada, ok, estoy tan emocionada, y le vas a poner, como un bracito, así, le vas a poner algo, como que, estoy emocionada, y entonces, cuando, tú estás haciendo una publicación, tienes que pensar, qué es lo que tú quieres, que esa persona, perciba de esa publicación, si tú dices, estoy emocionada, esto es así, la foto sale así, hello, no estás emocionada, so, estoy, tan emocionada, y, y entonces, puedes poner, y quiero que conozcas, que conozcas, lo que estoy haciendo, haciendo, acabo, de empezar, porque estás empezando, empezar, una aventura, que va a cambiar, la vida, de mi familia, y, la tuya, puede, cambiar, también, puedes decir, por ejemplo, ya una vez que empezaste con esto, puedes decir, yo estaba mirando a mi amiga, Karen, que estaba desarrollando un negocio, que la veía viajar, que la veía hacer cosas, o yo estaba mirando a mi amiga, Lucía, que la veía con sus hijos, en la casa, yo estaba mirando, a mi amiga, Francisca, que, había podido pagar, su, su dinero, su loan estudiantil, que fue, lo que a ti, te hizo entrar, y eso lo vas a proyectar, ahí también, entonces, después, la próxima parte del post, va a ser, yo también, voy a lograr eso, porque, aquí hay un entrenamiento, aquí hay una ayuda, aquí hay cosas, que yo voy a poder lograr, todo lo que yo me proponga, con mi familia, para mi familia, no sé, pagar tarjeta de crédito, lo que tú quieras poner, viajar más, tener una mejor vida, una, whatever, lo que quieras poner, so, una vez que ya tú escribiste eso, vas a poner un call to action, vas a poner algo que diga, si te interesa, y esto tú crees que es para ti, y me estás mirando, me estás leyendo estas palabras, quiero que me mandes un mensaje, que diga oportunidad, que diga yo quiero, que diga, whatever, algo, al número, este, 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 entonces, literalmente, lo que va a pasar, es que las personas, van a empezar, y les voy a mostrar, algunas de las publicaciones, que yo tengo en mi página, personal, déjame ver esta, ok, ok, cuando me dicen, es que no es fácil, no, la verdad no lo es, pero si vale la pena, en el momento que, yo paré de conformarme, fue el momento que las cosas, empezaron a pasar en mi vida, no quería vivir, cheque a cheque, estaba llena de deudas, y un tiempo, y sin tiempo para nada, un cambio, eso era lo que yo quería, y estaba dispuesta, a darlo todo, por lograrlo, tú sigues poniendo, tu por qué, como excusa, para no hacerlo, qué si mis hijos, qué si no tengo tiempo, y entonces, yo empecé a hablar, acerca de las excusas, y al final terminé, te invito, que pares de pensar, cómo, y tomes la decisión de hacerlo, estás perdiendo demasiado, demasiado, y podemos hacerlo juntas, envía la palabra, cambio, al 786-420-0028, entonces, cuando ustedes, tienen este tipo de cosas, y no solamente yo, voy a ver si, otra de las chicas del equipo, Maite, por ejemplo, que, todas y cada una, tenemos nuestra manera, de hablar, todas y cada una, de nosotros, tenemos nuestra manera, de proyectar, lo que estamos viviendo, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, déjame ver si veo, alguna así, de la manera que le estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo? Déjenme ver, a ver, ok, vamos a decir esta, espero que tengan unos días, que estés feliz, porque estás viva, ok, llegué a este país, con solamente 18 añitos, dejando, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que te ha pasado en tu vida? Eso es muy importante, porque ustedes tienen que hablar, de las cosas que le están pasando en su vida, de las cosas que le están sucediendo, hoy estoy cumpliendo dos años, literalmente, cuánto tiempo tú tengas en el negocio, no determina absolutamente nada, y si tienes mucho tiempo, ya, háblalo también, porque la gente van a ver, que no estás, como un saltamonte, cambiando de compañía en compañía, sino que te estás manteniendo en la misma, igual, hemos dejado todo atrás, para aprovechar oportunidades, qué más difícil es que dejar tu cultura, tu familia, señores, tú tienes que proyectar, déjame ver otra de las chicas, a ver si, Maciel, por ejemplo, Maciel es otra de las chicas, ella empezó con bien poquito, seguidores, y, y por ejemplo, ella está hablando, es increíble que, lo que pueden hacer las redes sociales, les cuento, Blendy y yo, llevamos aproximadamente, seis meses trabajando, y no nos convocíamos así, la historia, ella tiene un bebé, buenos días, súper feliz, viernes, mis amores, o me levanté temprano, hice parte de mis acciones diarias, comencé, contarte historias, las publicaciones, y puedo seguirle mostrando, y mostrando, y mostrando, a nadie, otra de las chicas del equipo, tiene una bebé, promociona eso, enseña eso, en su perfil, que la gente vea, que, que tiene una vida regular, ¿entiendes? es sumamente importante, que la gente, sepa, que, qué es lo que tú estás haciendo, a, cómo funciona, todas esas cosas, déjenme ver, si encuentro, alguna publicación así, que, que me haya gustado, mucho, vamos a decir esta, cuando vi a esta chica, publicar sobre ganar un ingreso, de seis cifras, desde su teléfono, hace un año, me dio atrás, el interés se me despertó, de inmediato, qué pensaría, si pudiera hacer eso, yo también pensé, ella me enseñó, lo que tenía que hacer, a todo lo que hizo, y gracias a eso, no tuve que regresar, a mis trabajos que tenía, o sea, empiecen a contar su historia, y no solamente eso, si tú empiezas a contar tu historia, la gente te va a querer, por lo que eres, si cuando, si eras un inmigrante, cuando ya estás aquí, no tenías papeles, si eras una mamá, de tres, cuatro, cinco, seis hijos, comenta cómo es, esa vida de ser padre, de tantos hijos, habla acerca de eso, tienes que decir, tu estilo de vida, al mismo tiempo, intercalando, lo que es, el hecho, de que hables, acerca del producto, también, esta es otra, de las chicas, que me encanta, que ella, hace eso también, que habla acerca del producto, habla acerca de la oportunidad, todas esas cosas, son muy importantes, son muy importantes, es una herramienta, demasiado grande, que ustedes, pueden, fijarse en los perfiles, de otras personas, las cuales, puedan, mirar, y, ninguna de nosotras, empezamos así, ninguna de nosotras, empezamos, de que, de que sabíamos súper, qué cantidad de las redes sociales, qué te hace diferente, me frustra, que muchas personas, quejándose todo el día, pero a la misma, a la misma vez, no hacen nada, por cambiar, no me parezco a ti, no conozco a tanta gente, como tú, no crees de la misma manera, que tú, o sea, ella cuenta una historia, literalmente, cuenta una historia, por acá, el, los super reds, le tiró una foto, a los super reds, y los puso así, y las personas, es visual, a que no te dan ganas, de, de, de tomarte los super reds, el colágeno, miren, visual, visual, visualización, total, señores, cuando la gente ve, lo visual, que puede llegar a ser algo, por ejemplo, el keto coffee, tú que estás empezando, tienes que poner, ese tipo de cosas, en tu perfil, para que la gente lo vea, pero mira las fotos, qué bonitas, y para eso, tienes que tener claramente, productos, entonces, otra de las cosas, que es muy importante, y ya casi estamos terminando, otra de las cosas, que es sumamente importante, es las historias, a que la gente, a mire tus historias, que la gente, vea lo que estás publicando, que la gente, a, te vea preparando, a, el producto, déjenme ver acá, por la mañana, yo estoy aquí preparando, mi celery, esta mañana, enseñándolo, en las redes, diciendo, cómo funciona, déjenme ver, si puedo, lograr que se, que se escuche, bueno, bueno, lo estoy enseñando, y es sumamente sencillo, señores, sumamente sencillo, para que la gente vea, poniéndome, pache, para que la gente vea, lo fácil que es, utilizar el pache, pero la gente, no sabe, nada de esto, hasta que, literalmente, yo, vienen acá, a mi, a mi, a mi, a mi, historias, no saben, nada de eso, cómo yo pongo, unas historias, sencillos, señores, acá, hay una partecita, si ustedes se fijan, hay como una camarita, y en esa camarita, ustedes van a tocar, y, primeramente, no van a ponérsela, allá abajo, recuerden, ok, siempre, aquí arriba, mirando, directamente, hacia la cámara, entonces, vamos a decir, si ustedes se fijan, acá abajo, ah, ahí, donde dice, type, que eso es para, escribir algo, que tú quieras escribir, ok, y lo puedes cambiar, lo puedes poner, de una manera diferente, un color diferente, todas esas cosas, está el próximo, que dice, música, que literalmente, es para ponerle, musiquita, a nuestras, a nuestras historias, está el otro botoncito, que dice, live, live, so, si ustedes cliquen acá, go live, literalmente, se van a ver, yendo live, normal, que es, yo normal, tú aprietas, el, el botoncito, del, ay, el botoncito, del medio, y bla, 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 ok, el botoncito, del medio, y voy a estar hablando, si deslizas, hacia, la derecha, eh, vas a poder cambiar, los filtros, y se va a ver, más bonita la foto, ah, acá, la mano derecha, hay como una carita, y ahí puedes cambiar, los filtros, hacerlo más bonito, ah, hacer todas estas cosas funny, ah, que tiene Instagram, Instagram tiene todas esas cosas que son sumamente increíbles, que ustedes pueden hacer también, so, vamos a decir que yo estoy haciéndome un video, también otra de las cosas que pueden hacer, aquí en la parte de arriba, eh, está lo que es, por ejemplo, las letricas, que ustedes pueden escribirle algo arriba, pueden ponerla bonita, y todas esas cosas, también está esto, como para, eh, escribir arriba, ah, lo pueden cambiar, y pueden usar este también, es sumamente bonito, también está lo que son los stickers, aquí arriba, está location, si estás en algún lugar, puedes poner en el lugar que tú estés, si por ejemplo, ah, quieres mencionar a alguien, en tus historias, ah, puedes hacerlo también, ¿ven? si por ejemplo, quieres poner, como que, uno de los muñequitos esos, que se mueve, o, o estás haciendo unas historias, no sé, de, vamos a decir, de Halloween, o esto mismo, me lo voy a poner, sé creativa, sé creativa, yo sé que para muchos la creatividad no se nos da, pero trata de, de usar todas estas herramientas que tienes para que puedas trabajar con eso, ya eso es lo que son las historias, y una vez tú vas acá, tú lo pones send to, y se te va a mandar para las historias, entonces, ¿qué otra herramienta? y ya esta es la última herramienta que les voy a hablar, en Instagram tenemos, tenemos lo que se llama el IGTV, que es este televisorcito, que tenemos aquí arribita, so, cuando ustedes tocan su IGTV, hay un símbolo de más, a la mano derecha, y ustedes pueden subir cualquier video, vamos a decir, que sea de más de, creo que son cinco minutos, o algo de eso, vamos a decir que quiero subir este video, ¿ok? Entonces, cliqueas arriba del video, como si estuvieras subiendo cualquier otro tipo de publicación, cliqueas arriba del video, esperas a que suba el video, y, déjame ver si encuentro uno más cortico, para ver si me deja subirlo, se friso, ok, se friso, a veces, eso sí, los teléfonos a veces se frisan, el Instagram se frisa, ten paciencia, no esperes que vas a aprenderte, todo en un solo día, la paciencia es algo, que tenemos que nosotros, practicar, entonces, para que no frustrarnos, y todas esas cosas, o vamos a decir que quiero subir, este videíto, y otra cosa, en estos videos, pueden hacer tipo una serie, de, hablando de cómo ha sido, después que tuviste a tu baby, el postpartum, puedes hacer una serie, de, de tu perrito, de tu mascota, haciendo cosas cómicas, puedes hacer una serie, que la gente la esté esperando, cada lunes, voy a hablar de mi perrito, cada martes, voy a hablar de, de cómo ha sido mi postpartum, cada miércoles, voy a hablar, acerca del negocio, cada sábado, voy a hablar, y entonces, que ustedes hablen de ese tema, esos días señalados, nada más, y que la gente diga, oh, tal día, me interesa ese tema que hablas, me interesa eso, y sencillamente, que ustedes estén compartiendo, quizás su rutina de ejercicio, que ustedes estén compartiendo, en su IGTV, acerca de alguna colección, que ustedes hagan, acerca de cualquier cosa de esas, va a ser que la gente diga, oh, wow, me interesa, lo que ella hace, me interesa, como ella, habla en las redes sociales, y todas esas cosas, van a hacer que la gente, se empiecen a, entrelazar un poquito más contigo, empiecen a, a conocerte más, aparte de los live, el IGTV, es una de las cosas, extremadamente, importante, para que tú puedas crecer, tu negocio, porque, va a llegar a más personas, el mismo Instagram, se encarga, que pueda llegar a más personas, vamos a decir, que yo quiero, que aquí le salga, y lo pongo así, también puedes agregar, algún tipo de, de fotito, lo que tú quieras, puedes agregarlo también, y puedes escribir acá, Facebook, and watch, mira, puedes hacerlo también visible, en tu Facebook, todas esas cosas, lo puedes hacer visible también, lo puedes hacer visible, en tu Instagram, para que aparezca, como una publicación, siempre trata de ponerle, un título, y una descripción, y de ahí, ya solamente, vas a la parte de postular, y pues nada, listo, entonces, vamos a decir, que ya lo posteé, y va a aparecer, así, de esta manera, déjenme buscar uno, acá, va a aparecer así, de esta manera, y yo hablando, si pones una fotito, ven la foto, se va a ver ahí, pero literalmente, no se va a ver más nada, yo hice este, de varios, de varios, productos probándolo, y la gente le encantó, esto ha sido uno de los videos, que yo siento que, que más a la gente le ha gustado, de los videos que yo he hecho, so sean originales, hablen de todo lo que quieran hablar, nada está mal, nada la van a mirar mal, ustedes tienen que saber hablar, de lo que ustedes quieran, y hacer lo que ustedes les den, en las redes sociales, para eso son sus redes sociales, entonces, último paso, y ya con esto nos vamos, espero que hayas tomado, muchísimas notas, el último paso, va a ser, cómo le mando mensajes, cómo yo, sé, a qué tipo de personas, mandarle mensajes, y es tan sencillo, como esto, hay varias maneras, tú puedes ir a tus likes, tú puedes ir a la gente, que tú estás siguiendo, a tus followings, en vez de a tus followers, la gente que ya te sigue, a la gente que tú, estás siguiendo, y si ustedes se fijan, cuando ustedes entran acá, hay estas, ¿cómo se llama? arrows, flechitas, para arriba y para abajo, si ustedes clickean ahí, van a salir, los latest, son los más recientes, y los latest, son los más viejos, yo siempre voy, desde los más viejos, a los más nuevos, cuando se trata, de mandar mensajes, también hago, lo que se llama, mensaje, con el video, me gusta, mandarle a la persona, un mensaje, de video, en vez de un mensaje, escrito, uso video, escrito, y uso también, mensaje de voz, y es tan sencillo, como decir, me encanta tu perfil, yo siento que tú serías, bien buena, en esto que tú haces, y pónganlo en el grupo, pónganlo y digan, oh, me pueden ayudar, a responder este mensaje, no necesariamente, lo tienes que responder, en el momento, trata de que una persona, experimentada, que te ayuda, a responder, si eres nuevo, y no hay nada, no hay palabra maldicha, a la persona correcta, si ustedes lo hacen, de la manera, que tienen que hacer, so, vamos a decir, yo quiero mandarle un mensaje, a él, y ustedes van a la parte, de mensaje, y hay varias maneras, de mandar, un mensaje, a una persona, como, vuelvo y les repito, pueden, mandarle un mensaje, a la persona, escrito, ok, pueden mandarle, a la persona, un mensaje escrito, pueden mandarle, a la persona, un mensaje, de voz, si ustedes se fijan, acá, hay un mensaje de voz, bla, 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 y también, pueden mandarle, a la persona, con la cámara, un mensaje, de video, y este mismo video, pueden usarlo, para otras personas, sencillamente, no mencionen, el nombre de la persona, digan, hola muñeca, hola mi vida, hola corazón, hola bella, hola cariño, como te salga, qué tal, cómo estás, me encanta tu perfil, siento que sería genial, en esto que yo hago, te gustaría saber, un poquitico más, de cómo generar ingresos, desde las redes sociales, entonces, esas son las maneras, que yo mando el mensaje, ya cuando se trata, la parte de interactuar, si voy a los, a los más nuevos, seguidores que yo tenga, y entonces, empiezo a interactuar con ellos, dejo comentarios, interactuar significa, dejar comentarios, y a la misma vez, que yo estoy, en cada uno, de estas personitas, cada vez que yo estoy, en cada una, de estas personitas, voy interactuando, con ellos, pero, a la misma vez, si no me gusta el perfil, voy borrando, entonces, digamos, entro acá, puede decir, que bella, ya, cuantos, meses, tienes, y si por ejemplo, si pueden dejar una pregunta, créeme, muchísimo mejor, que si no dejas preguntas, entonces, de esa manera, ustedes pueden entrar, en cada una de las personas, más o menos, ver, de dónde son, digamos, esta vive en Hawaii, también me gusta, entrar en sus highlights, para, quizá puedo interactuar, en algo, con esa persona, qué vista, más hermosa, yo quiero, ir, a, Hawaii, ok, ¿entienden? otra cosa, si, por ejemplo, si la persona, tú le mandaste ya mensaje, no te contesta, puedes ir a sus seguidores, a la gente que, le están siguiendo a esa persona, y empezar, agregar a todas esas personas, que tienen ahí, y boom, luego los dejas seguir, so, ¿qué más? oh, acerca de los mensajes, no esperen que por dos mensajes, la gente los va a contestar, es una cosa de constancia, de hacerlo todos los días, vayan a la parte donde está el daily checklist, que creo que lo tengo por acá, exacto, lo tengo por acá, el daily checklist, es básicamente, postear aunque sea una vez, en las historias, dejar una encuesta, a las personas, postear una vez, del negocio, en las historias también, agregar 250 personas, en Instagram diario, postear, acerca del negocio, aunque sea una vez, mandar mensajes, para distribuidores, mandar mensajes, para cliente, y usar las tres maneras diferentes, video, mensaje, mensaje de voz, y otra cosa, es el host to post, en Instagram, y eso es una cosa, que no les hice, en Instagram, el host to post, es sumamente sencillo, ahí está, esta aplicación, over, que ustedes la pueden usar, y vamos a decir, que vamos a hablar, acerca de los pages, So, por ejemplo, déjenme buscar, el videíto, vamos a buscar, el videíto, el videíto, que hice ayer, So, si quiero agregar, el video, poniéndome, patch, a ver si, que vamos a decir, ok, divin, 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 ok, la aplicación misma, ustedes pueden borrar las cosas, no tienen que tenerlo, igual, donde mismo, no tienen que usar, los mismos, videos, pueden hacer, demasiadas cosas, con esta aplicación, esta aplicación, literalmente, es una aplicación, que, que te puede, como que, cambiar la vida, en la parte, de los de consultor, so, ustedes pueden escribir, mi amiga, Karen, está buscando personas, que quieran tonificar, reducir, reafirmar, en solamente 45 minutos, este es el teléfono de ella, ponen su número de teléfono, y su Instagram, y ya con eso, créanme, que las personas, le va a llamar, muchísimo, la atención, entonces, eso es todo, de esta serie de Instagram, la próxima serie, va a ser, Facebook, cómo trabajar en Facebook, cómo sacar el mejor partido, a las redes sociales, en general, y cómo tú puedes, empezar a crecer, tu negocio, más fuerte, y consistente.